Cerca de 700 profesionales del campo de la física médica y la protección radiológica se han dado cita en la Universitat Politècnica de València con motivo de la cuarta edición del Congreso Conjunto de la Sociedad Española de Física Médica y la Sociedad Española de Protección Radiológica. La evaluación ha sido increíble. El hecho de hacer este congreso aquí en la CPI, utilizar todos los cubos de la CPI, utilizar unos estandes comerciales, 20 estandes comerciales, ha habido reuniones de sesiones técnicas, ha habido reuniones aparte en paralelo, ha habido sesiones, ponencia de invitadas, bueno, ha habido más de 700 personas inscritas, más después visitantes de orden de 60 o 70 meses, con lo cual ha sido una fiesta para la protección radiológica y para la física médica. Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto que la protección radiológica es la clave para garantizar la seguridad de los profesionales que trabajan con radiaciones ionizantes y la de la población en general. En este sentido, se ha hablado de la necesidad de establecer unas normas uniformes que certifiquen la seguridad, dado que el uso de la radiación, tanto ionizante como no ionizante, puede conllevar un riesgo real, pues no suministrar correctamente las radiaciones puede provocar daños en la persona y aumentar las posibilidades de desarrollar enfermedades o problemas de salud concretos como cáncer o daño en el cristalino, entre otros. En el transcurso de la reunión, también se ha apuntado la existencia de consenso mundial respecto al sistema de protección radiológica, tanto a nivel científico como a nivel de aplicación, que defiende que la radiación deberá utilizarse solo cuando realmente se requiera, persiguiendo siempre la máxima protección posible y respetando la limitación de cada paciente. Este ha sido el segundo congreso conjunto de la Sociedad Española de Física Médica y la Sociedad Española de Protección Radiológica que se ha celebrado en la Comunidad Valenciana, esta vez en Valencia, en la sede de la Ciudad Politécnica de la Innovación.